Tercera jornada de una aventura cultural disruptiva. Hoy la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, visita el proyecto Ibérico Orquestal. Un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través del área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que aglutina innovación, que aglutina emprendimiento, que aglutina talento y que aglutina formación. Además de otros espectadores de excepción, los miembros de la Fundación Personas. Tras hacerse todos juntos una foto para el recuerdo, los músicos y los bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León han ofrecido un taller interactivo que ha hecho las delicias de sus compañeros de proyecto, también artistas, porque son ellos los usuarios de la Fundación Personas, los responsables del atrezo que se lucirá en las actuaciones, cajas multicolores, pajaritas y caretas llenas de creatividad. Tras el taller llega el momento de relajarse, compartir experiencias y saborear, además de la comida, la compañía de todo el equipo del Proyecto Ibérico Orquestal. Una experiencia inolvidable para todos. Me ha gustado mucho y ha sido una experiencia inolvidable, que es diferente y muy bonita. A mí, por lo menos, me ha gustado mucho. Muy bien me estoy pasando, a lo más divertido, a lo grande. Tras la comida, más ensayos. Y desde Valladolid nos vamos a la localidad vallesoletana de Urueña. En la ermita de la Villa del Libro escuchamos a Mozart con el quinteto de cuerdas del proyecto. Al mismo tiempo, un cuarteto de contrabajos está en el claustro de San Francisco en Medina de Río Seco. La música atrajo a los que estaban de paso y desde a los más peques, como a los no tanto. y mientras el sol se pone, la música clásica se oye en tierra de campos.